La capirotada, un postre representativo de este periodo de Semana Santa, tendrá un escaparate especial en Morelia el próximo fin de semana del 8 al 10 de abril. Este escaparate, que compartirá las empanadas, tendrá lugar en la Plaza del Carmen de 9 a 21 horas y espera reactivar la economía que para este sector se ha visto mermado por los años que lleva la pandemia de COVID-19. Genaro Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Michoacán, invitó a la población a ser parte de este evento para degustar la capirotada o empanadas de diversos sabores y apoyar a los productores locales. Tuvimos que hacer un receso por la pandemia, pero lo estamos retomando y bueno, pues siempre hemos tenido el apoyo de ellos, hoy no es la excepción, aquí están con nosotros apoyándonos en este evento que forma parte de las actividades que tenemos en Canaípa para reactivar la economía de las panaderías tradicionales, no solamente de las que están afiliadas de Canaípa, sino consideramos que esto permea en todo el sector panadero del estado. Oliverio Cruz, de la panadería Los Olivos, indicó que es importante mantener viva la tradición de la elaboración de la capirotada que se ha convertido por generaciones en un postre emblemático de este periodo de Semana Santa. El pan de capirotada es muy especial, el pan de capirotada no puede ser un bolillo, no puede ser una corriente, no puede ser un pan salado, sino que debe ser especial y las panaderías nos los hemos dado la tarea precisamente de rescatar desde el pan. Y cuando vemos un pan de capirotada que está demasiado apretado, sabemos que esa capirotada no se va a mojar, no se va a esponjar, no va a tener esa exquisitez que tiene la capirotada como tal. Entonces, realmente yo creo que es uno de los puestos más importantes que tenemos y que debemos de rescatarlo. Guadalupe Herrera, titular de la Secretaría de Fomento Económico de Morelia, indicó que esperan tener una respuesta positiva en la Plaza del Carmen, en las que esperan a 40 mil asistentes con una participación de 15 panaderías de la ciudad, con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Uriel Morales Pérez, Cuadratín al Aire.